Busquete que la pone para Iniesta, la tiene Iniesta, se viene Iniesta, Iniesta cambia la pelota por abajo de izquierda para Neymar Neymar la domina ahora, la tiene Neymar, Neymar tocó la pelota para Busquete, Busquete se da vuelta cambiándola para Mascherano juega la pelota por abajo a la mitad de la cancha para el jugador Piqué, manda a centro entre Suárez a cabecearla, a bajarla, tiró Messi, quedó en balanta, le quedó para Iniesta, la pone para Messi y hasta el gol tiró, tapó Barobero, tapó Barobero, tapó Barobero, tapó Barobero, una pelota, una pelota, no quiero que se me escapen las palabras antes de tiempo tapó una pelota impresionante contra Messi, el enorme arquero de River que arquerazo por el amor de Dios, el mejor arquero de todos es Barobero, la primera genialidad de Iniesta Messi estaba adentro, apareció Barobero, se salvó River sacando la pelota a Mascherano, Mascherano que la pone por abajo a la izquierda para Jordi Alba la tiene Alba, Alba maneja la pelota para el equipo, Catalan la juega para Neymar Macar River, pelea Viudés, la tiene Poncio, León, Poncio, cae Poncio pelea por la pelota Neymar, Neymar que la pone para Messi, Messi escapó, se la llevó a Messi está el gol de Barcelona, va la pelota para Alves, Alves coloca centro, no, entró Neymar para cabezar le quedó para Messi, gol, gol de Barcelona Messi, a los 35 minutos del primer tiempo tanto la luchó arriba Barcelona que finalmente Messi desacomodó a todos para tocar de zurda contra el parante izquierdo de Barobero y para marcar el gol que no sé si lo merecía el Barcelona Messi marca el gol gana Barcelona Barcelona 1, River 0 Nace de una falta Poncio que el árbitro no cobró y eso fue lo que River le reclamó al iraní esa falta si era el revés la cobraba cada roce, cada mancha para el Barça lo cobró, Poncio al piso no pasó nada apareció Neymar que le ganó a Mercado de Arriba y Messi creo que con la derecha termina convirtiendo viene buscándola Alario marca con el pecho Piqué saca la pelota para Busquete la pone para Piqué marca para River que era Nebiter la cambió para Sánchez se desprende Mercado la tira Sánchez contra la derecha maneja la pelota para River jugándola para Lucho González pelea desde el piso la pierde Lucho se viene de contra al Barça el gol de Suárez quedó con Barobero Suárez tiró gol gol de Barcelona Suárez perdió la pelota River en la mitad de la cancha respondió con todo el equipo catalán le quedó la mesa servida Suárez a los cuatro minutos del segundo tiempo Barcelona 2 River 0 el error de Sánchez y no te perdonan como habíamos dicho aquellos errores de Valanta contra los japoneses los catalanes te la mandan a guardar error un pase corto Sánchez se agarra la cabeza apareció Suárez amortiguó Barobero no pudo ahora sí casi imposible 0-2 en cara a Messi se la lleva Messi jugó la pelota para Neymar la tiene Neymar colocó centro para el gol de Suárez gol gol de Barcelona Suárez de cabeza después de un centro magnífico de Neymar tienen una jerarquía tremenda es imposible contra el Barcelona Suárez de cabeza a los 23 minutos Barcelona 3 River 0 el tema es la jerarquía individual imposible es imposible River hizo todo tuvo un error el árbitro lo pagó caro el gol de Messi un error de Sánchez después ya no fue partido dijimos del 0-2 hasta el final puede ser goleada centro de Neymar gran cabezazo de Suárez 3 a 0 sacando la pelota arma Ellen jugando la Barcelona desde el fondo quedándose con el Mundial de Clubes como era de imaginar el Barcelona devuelve Balanta Balanta que la pone para Vangelo y se va a terminar el partido será un nuevo título para el equipo catalán River jugó con mucha dignidad es cierto no le alcanzó todo el esfuerzo del primer tiempo para sostenerse con la posibilidad de algo más en el partido va por la pelota Driuzzi la tiene Driuzzi Driuzzi al arco un rebote y bravo el arquero chileno se queda con la pelota se terminó el partido ganó el Mundial de Clubes Barcelona con una imagen de un Messi humilde hasta el Caracú Pacherano abrazándose con Gallardo la imagen humilde de Messi en el final del partido tomándose esta victoria con absoluta seriedad sin sobrar a nadie sin hacer un solo gesto que desacomode anímicamente al rival vencido un grande de verdad Messi ha ganado Barcelona porque es el mejor del mundo ha ganado Barcelona porque es la mejor selección del mundo River lo jugó con mucho esfuerzo en el primer tiempo y algunas cosas puntuales del partido no le permitieron al equipo del muñeco Gallardo sostenerse cerca de alguna ilusión de poder hacerle daño al equipo catalán ha terminado el partido con goles de Messi y dos de Suárez cuando van los jugadores de River a ponerse de cara a un público increíble a un público extraordinario el de River a una hinchada incomparable como la de River que ha llenado de fervor y de pasión las calles de Japón con la gente que termina cantando y con todos los que no son de River sorprendidos por la pasión que tiene el hincha millonario ha caído hidalgamente River ha sido superado River nada para reprocharle al equipo del muñeco Gallardo porque enfrente estuvo el mejor equipo del mundo con jugadores extraordinarios que sacan la diferencia que quieren en cualquier momento de un partido de fútbol Barcelona 3 River 0 nada para reprocharle a River aquí en Japón un hincha de River al campo de juego y le fueron a pegar todos los japoneses los de seguridad está mal que salte obviamente debe irse lo deben acompañar un hincha de River que se tiró directamente de cabeza al campo de juego y ahora los futbolistas de River tratan de defenderlo que no se lo lleven un muchacho de una remera celeste y lo tratan de sacar ahora creo que lo salvó Bansioni para acompañarlo hasta la popular que la noticia de la derrota no tape la historia la historia marcará que un 20 de diciembre River jugó la final del mundo frente al Barcelona frente a este Barcelona que ya hace rato quedó en la historia marcada a fuego la mejor selección es el mejor equipo del mundo a River le duró hasta el gol de Suárez esa estrategia del muñeco Gallardo lo incomodó hasta ese momento le jugó trató de igual igual lo fue a presionar no se metió atrás yo dije que como me había contado el mono Burgos era mejor perder con una flecha en el pecho y no una flecha en el traste así jugó River así se lo reconoce la gente ese error de Sánchez fue letal después el Barcelona se floreó lo pudo haber goleado aún más más allá del 3 a 0 Barcelona celebra sin faltarle el respeto a nadie el equipo catalán acostumbrado a ganar títulos me quedo con el abrazo de Mascherano con el muñeco Gallardo y con la feriedad de Messi con el respeto de Messi hacia River hacia el equipo argentino al que estuvo como rival en esta noche japonesa ni siquiera una mínima sonrisa se le dibujó en el rostro a Messi en el final del partido yo quiero que el Tano lo diga porque el Tano el Tano me lo dijo el tema de Messi que me dijiste Tano a los 10 del segundo tiempo que me pareció que no quería hacer más nada que no quería hacer más goles que lo jugó y ahora esto te lo agrego lo jugó a media máquina él y ni esta no le faltaba el respeto a River y quisieron no hacerle más goles menos los brasileños que está bien menos los brasileños digo voy a Salania lo decía Neymar los jugadores de Río les apuntaban les querían pegar y ellos sí que estaban al 100% la agarraba Messi y era Neymar arreglate vos por eso quería que lo digas vos que lo dijeras vos porque me lo habías contado fuera de aire bien celebra Barcelona espera River que lo consagren al equipo catalán este equipo que es invencible porque pierde cuando quiere se recupera rápidamente y va por otro título y lo consigue y uno se pregunta de qué manera hay que jugarle a este equipo quién lo bajará quién lo sacará de la cúspide mundial al Barcelona un equipo increíble cuando ayer charlábamos con Julián Camino él recordaba que en aquel Barcelona que había jugado la final contra Estudiantes de la Plata estaban en la cancha Henry Ibrahimovic y otros jugadores y estaba Xavi y este equipo se ha renovado y este plantel se ha renovado y sigue siendo el mejor del mundo lo era con Guardiola lo es ahora con Luis Enrique debe ser por la inteligencia de una directiva que con mucho dinero sabe administrarlo como corresponde para mantener a un plantel de una jerarquía envidiable de una jerarquía incomparable de un equipo que ha hecho aquí en Japón lo que uno imaginaba pero que no lo queríamos decir abiertamente tal vez que sabíamos que la parada para River era infinitamente difícil River ha terminado con una ilusión pero ha dejado la huella marcada de su gente la huella marcada de sus hinchas y un equipo que ha jugado un partido con mucha dignidad sobre todo desde el esfuerzo de lo hecho durante los primeros 45 minutos después en el segundo tiempo River se desdibujó y la jerarquía de Barcelona se lo comió y hasta reguló Barcelona en el segundo tiempo y terminó ganando por 3 goles contra 0 y coincidió plenamente así fue el partido así es la descripción del encuentro este equipo con las lágrimas de Craneviter que se rompió el alma se rompió el alma que tenía que hacer el partido perfecto no fue perfecto el árbitro primero no fue perfecto Sánchez en una y lo pagás caro ya después no fue partido y además pensemos el plan de Gallardo el plan del muñeco tuvo que ser modificado por el gol de Messi y él las variantes que hace en el entretiempo son variantes de tratar de empatarlo entonces en el 2 a 0 ya estaba tan abierto ya no estaba Poncio por ejemplo que le hizo marca personal Iniesta tuvo que modificar ese plan lo sacó a Mora lo puso a Pitti Martínez lo tiró a Tabaré más adelante y ya en el 0-2 era imposible cada avance cada tenencia de la pelota de la tercero cuarto, quinto, sexto gol que después no lo quisieron hacer después regularon es cierto reguló Messi mucho no tanto Neymar pero así fue el partido el plan se tuvo que modificar y en esa modificación más allá de la enorme jerarquía individual porque River tuvo que ser bloque tuvo que ser equipo y el Barcelona juega cuando quiere ese error es a mano de Messi que no ve el árbitro termina modificando y abriendo el partido después tiene una Suárez y River tiene vida para el segundo tiempo por eso digo que en ese error en ese pase imperfecto y en el gol de Suárez ahí sí se terminó la historia definitivamente bien amigos Barcelona el mejor de todos River respetuosamente espera que lo consagren al equipo catalán aquí en Yokohama aquí en Japón el cierre para lo que ha sido este partido esta victoria de Barcelona 3 River 0 terminó el partido lo relató Atilio Costafebre con los colores en el corazón